Hola, amigos como están el día de hoy, analizaremos a Pitaya, planta del Plants vs Zombies 2 chino, comenzamos. Pitaya o por su otro nombre, Fruta Dragón, es una planta especial mensual en la versión china de Plants vs Zombies 2, y la planta especial mensual de mayo de 2016. Ataca lanzando bolas de fuego, dañando a todos los zombies en el área a su alrededor, también puede descongelar plantas en cuevas congeladas. Pitaya, escupe pulpas ardientes, lo que inflige una pequeña cantidad de daño al enemigo. Estadísticas, costo de soles, 150, recarga 5 segundos, tenacidad, 300 daños, daño, 50, tasa de ataque 4 segundos, rango, todo el carril a la derecha, área, 3x3. Clase, a distancia, calidad extraño, nutriente, dispara una bola de lava que rueda por el suelo hacia la derecha y daña a todos los zombies de la fila. Pitaya, escupe pulpa ardiendo, causando una pequeña cantidad de daño a los enemigos. Característica de la planta, planta roja, llena de ira. Pitaya, creció con ansiedad, ya que siempre quiso contar cuantas semillas hay en su pulpa. También es fácil para él enfadarse, porque siempre hay alguien que sospecha que tiene alguna relación con las semillas de sésamo. Más tarde pensó en esto, descartó todos los problemas y, dejó que se convirtieran en el dolor de cabeza de los zombies. Origen, la fruta del dragón se basa en la pitaya, también conocida como fruta del dragón, fruto de varias especies de cactus nativas de América. Sus ardientes habilidades se basan en cómo el nombre chino de las pitayas rojas se traduce literalmente como fruta del dragón de fuego. Con su disfraz, la bola de fuego deja ahora un rastro de fuego que dura unos segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!